Muy buenos días, en primera instancia quiero felicitar a todas las mujeres en este día y nos hemos reunido hoy para poder llevar a cabo y poder explicar el nuevo sistema que vamos a tener que es un sistema de asistencia y registro COVID que va a ser online este es un sistema que va a ser una herramienta que va a mejorar la forma de trabajo haciendo obviamente más fácil el registro de toda aquella persona que presente síntomas o contactos estrechos Bueno, para eso le vamos a dar la palabra a la doctora Rebotaro Bueno, muchas gracias, muy buenos días a todos y por supuesto mi reconocimiento a todas las mujeres trabajadoras en este día Antes de empezar quería hacerles nuestro primer reporte que es extraído de esta nueva forma de registro de pacientes de esta nueva plataforma que estamos trabajando hace por lo menos una semana en forma interna y que hoy estamos lanzando Quiero decir que la persona que ha trabajado en todo esto anda por acá pero no se deja ver que es Sebastián Cetrángulo y bueno, esperemos que como dijo Lucas nos ayude y los ayude a todos ustedes a poder registrarse correctamente El reporte de la fecha indica que al momento tenemos 2.761 casos positivos totales acuérdense que es positivos confirmados por laboratorio y positivos epidemiológicos 1.426 negativos, 57 fallecidos, 2.680 recuperados, 212 aislados y 22 hisopados pendientes Los casos activos en la actualidad son 24 y me falta el número de internados porque todavía en este momento se están dando altas de pacientes en el hospital entonces por ese motivo no lo tengo pero ya lo vamos a tener para la publicación Bien, muy bien, bueno, ¿de qué significa, de qué consta esta nueva herramienta? En realidad es un sistema donde cada persona que tenga un celular o una computadora digamos y que quiera registrarse ya sea porque tenga síntomas ya sea porque sea contacto estrecho de alguna persona COVID positiva o sospechosa habitualmente tenía que hacer el registro en forma telefónica al hospital Todos sabemos que eso ha sido una tarea muy difícil porque hay momentos que las líneas se congestionan y que a veces le resulta dificultoso a la gente registrarse Bueno, ahora lo van a hacer automáticamente, ¿sí? ¿A través de qué? A través de el ingreso, ¿sí? En cualquier buscador, ¿sí? Van a ingresar a la página www.salto.gov.ar ¿Sí? La siguiente Y van a encontrarse, si ustedes en un celular, digamos, van bajando van a encontrarse con esto rojo, ¿sí? Toda la página es azul, esto es rojo para que resalte y uno sepa dónde tiene que ir ¿Qué va a encontrar? Va a encontrar esto, autotest y asistencia a coronavirus con dos botones para cliquear uno que dice autotest y otro que dice registro directo Autotest lo cliqueo cuando yo estoy con síntomas, ¿sí? Entonces, me van a hacer una serie de preguntitas que yo voy a contestar fácilmente y eso me va a arrojar un resultado me va a clasificar, me va a decir ¿qué soy? Si soy un paciente sospechoso si soy un paciente positivo epidemiológico la siguiente Esto es lo que se van a ir encontrando ¿Sí? ¿Tiene dos o más de estos síntomas? Yo tengo que poner ¿Sí? ¿No? Después me va a preguntar ¿Tiene algunos de estos otros? ¿Pérdida de olfato? ¿Pérdida de gusto? ¿Sí? ¿No? Son cuatro preguntas Y al final eso me va a otorgar un resultado me va a clasificar y me va a decir ¿Qué tengo que hacer? ¿Sí? Si me tengo que quedar aislado ¿Sí? Si no Si me tengo que volver a reportar porque a lo mejor tengo un solo síntoma y con un solo síntoma no me puedo clasificar Entonces me va a recomendar que en 48 horas vuelva a hacer el autotest para que yo me pueda registrar Bien ¿Y además qué les va a decir? Les va a decir al final que se registren que registren sus datos Los datos son sencillos son datos personales que van a cargar ustedes ¿Sí? Nombre, apellido, DNI, fecha de nacimiento dirección, teléfono Les pedimos que sean muy cautos en esto que no tengan equivocaciones en colocar su DNI su DNI debe estar colocado sin puntos y sin espacios y también tenemos que tener mucho cuidado cuando cargamos el número de teléfono el celular, por favor el código de área sin ceros y el celular sin el 15 Eso es muy importante ¿para qué? Justamente para que no tengamos errores al querer comunicarnos Cada uno de los que se registren va a tener un llamado telefónico ¿Sí? Eso es fundamental El hecho de que ustedes mismos carguen sus datos yo creo que nos va a dar también la seguridad de que nosotros no cometemos errores que muchas veces nos ha pasado que cuando llaman por teléfono que se registran a veces solemos tener errores que no nos podemos comunicar con ustedes porque tenemos mal el teléfono o porque justo digamos el no coincide el DNI Entonces el auto cargado tiene que ser una cosa muy pero muy responsable de parte de ustedes Bien Entonces eso es lo único que tiene que hacer la persona que hoy llamaba al 431020 Tenía que llamar tenía que tratar de comunicarse y tenía que esperar a poder registrarse Hoy el registro es automático Ustedes lo hacen por la página a nosotros nos aparece y nosotros le vamos a devolver un llamado cuando corresponda Las personas que por ejemplo deban registrarse automáticamente o sea ya no tienen que hacer el test porque resulta que de repente estuvieron con síntomas se hicieron un test privado y resulta que el test es positivo Ya no tienen que hacer el autotest ¿Qué tienen que hacer? Directamente ir al botón del registro Entonces se registran se registran con todos los datos y hay en ese registro también digamos les vamos a llamar para que puedan comunicar su resultado ¿Sí? No es necesario que hagan el autotest Bueno esa es una gran novedad esperemos que podamos llevarlo adelante yo creo que es un adelanto increíble y a nosotros desde el punto de vista de los datos y de los registros nos va a ayudar mucho ¿Qué pasa con aquellas personas que de repente no sepan o no puedan tener acceso a un celular o a una computadora porque tienen teléfono fijo porque no lo saben manejar porque no tienen alguna persona que los ayude bien sigue funcionando el 431020 ¿Sí? Esto va a coexistir para todas aquellas personas que no se puedan registrar automáticamente probablemente aquel que no sepa ¿Sí? que esto está funcionando cuando llame al 431020 el telefonista le pregunte ¿Usted se registró en la página del municipio? y lo guíe aquel que no sabe lo guíe para que lo haga le pedimos que a todo aquel que pueda hacerlo porque no estaba enterado que por favor lo haga y el que no pueda por esto que explicamos recién que no sepa o no tenga acceso lo vamos a registrar nosotros telefónicamente Bien ¿Alguna pregunta? Bueno sí quiero destacar que nosotros a la vez vamos a seguir con el seguimiento de todas las personas que se encuentran en un aislamiento que lo hace ustedes todos saben lo hace la gente de la Casa de la Cultura son todos los pacientes que se encuentran cumpliendo un aislamiento porque son personas que están enfermas y todos los contactos estrechos que estén registrados van a ser seguidos aquellos que están asintomáticos por la gente de Pergamino que es el CETEC seguimos exactamente igual lo único que va a cambiar es el registro de todos los pacientes bueno cambiando de tema ustedes saben que salud está trabajando intensamente con docencia para poder llevar a cabo todos los protocolos y poder organizarnos cada vez que aparezca algún paciente ya hablamos de docente o de algún alumno sintomático hemos tenido algunos casos el fin de semana que hemos tenido que resolver y es por eso que hoy nos volvimos a reunir con Ana para volver sobre el tema y seguir capacitando y hacer protocolos del protocolo general hacer protocolos más fáciles más didácticos al momento de actuar siempre obviamente respaldados por salud por eso me gustaría que Ana les comentara un poquito de lo que estuvimos charlando hoy y en qué tenemos que hacer hincapié que es donde ella encontró la falencia más importante bueno buenos días a todos los medios de comunicación a la sociedad de Salto a la comunidad educativa en especial y bueno yo primero quiero agradecer el trabajo conjunto con el doctor Alec con la doctora Mirna Rebotaro que siempre están a disposición de nosotros para poder resolver los inconvenientes que surjan y bueno como todos sabemos iniciamos las clases volvimos a la presencialidad y en esta vuelta a la presencialidad que no va a ser un camino sencillo ni simple ¿sí? tenemos el desafío de poder volver con cuidados con cuidados para nuestros alumnos con cuidados para nuestros docentes porque la pandemia aún no terminó y tenemos que asegurar las condiciones de salubridad de higiene y de salud para todos y todas ¿qué es lo que acordamos con los médicos? con salud definimos que bueno está el protocolo establecido por provincia cómo actuar ante un caso sospechoso los grupos entran en aislamiento ahora nos sucedió y acá quiero enviar un mensaje a las familias a los equipos directivos que vamos a volver a hacer una nueva jornada de capacitación acordamos hoy hicimos la semana pasada una y hoy haremos el miércoles llevaremos adelante otra cuando el niño no es evaluado aún todavía y no se puede determinar si el caso es sospechoso o no es sospechoso tanto de niño como de docente entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente acordamos cuando un niño presenta síntomas ¿sí? la mamá automáticamente presenta síntomas debe llevar al niño asistir a su médico para que sea evaluado y el médico determine si ese niño presenta síntomas caso sospechoso de COVID o es otra patología otra enfermedad cuando la mamá nos avisa a nosotros escuela ¿qué es lo que sucede? nosotros pasamos a un aislamiento domiciliario obligatorio preventivo ¿sí? hasta tanto ese niño sea evaluado o ese docente y podamos decir que no estamos en una situación de contagio y de expansión de la pandemia entonces yo acá me quiero dirigir sobre todo a las familias papás mamás por favor les pedimos si su hijo registra un síntoma antes de salir para la escuela no lo lleve al establecimiento educativo dé aviso ¿sí? y si se retira de la escuela con un síntoma por favor hágalo evaluar por el médico porque esta semana nos pasó el fin de semana niños que se retiraron con síntomas día jueves día viernes y los papás no querían evaluarlos decían que era una angina que era un refrío y nosotros ante esa situación estamos en riesgo no solamente de ese niño sino del resto de los niños y de los docentes entonces siempre lo he dicho la responsabilidad de cada uno de nosotros como ciudadano es vital en esta pandemia lo dicen los médicos y adhiero a lo que ellos dicen y lo volvemos a reforzar solo con responsabilidad podemos afrontarla en la medida de lo posible con los protocolos que están establecidos y los acuerdos que establecemos con salud para poder llevar adelante por favor avisen den aviso a su médico den aviso a la escuela y en esa instancia nosotros pasamos a un aislamiento preventivo hasta tanto y en cuanto se resuelva que puede ser un caso sospechoso de COVID y podamos avanzar en el protocolo no automáticamente en todos los casos se reportó de la semana pasada alrededor de 5 o 6 situaciones en nivel primaria y en nivel inicial automáticamente nos comunicamos con salud que la verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento para ellos y ellos nos fueron diciendo cómo seguir lo que fuimos tomando fueron las mejores decisiones porque ¿qué nos pasó? nos pasó un niño que se retira de la escuela del jardín con vómitos y la mamá o sea y la mamá esto es lo que sucede habitualmente es decir ve cómo evoluciona si lo hace si lo hace revisar no lo hace revisar si lo evalúa ante esta situación de pandemia nosotros lo que les pedimos por favor a las familias es háganlo evaluar por su médico nadie mejor que el médico para decir si el niño presenta síntomas sospechosos de COVID o es simplemente un cuadro febril un cuadro gripal un cuadro de gastroenterología o lo que fuera pero nosotros no somos médicos yo esto siempre lo digo ni los ciudadanos ni los docentes entonces necesitamos transitar este periodo de volver a la normalidad paulatinamente y progresivamente pero entendiendo que tenemos que ser muy responsables en el cuidado de la propia salud y en el cuidado de la salud del otro yo voy a agregar que el seguimiento en realidad lo hacemos a través de esto a ver cuando una docente o un estudiante presentan síntomas y concurren al médico para ser evaluados están enfermos por lo tanto si el personal de salud rotula a esa docente o a ese estudiante como un caso sospechoso instantáneamente entra en la base de datos y ahí está el seguimiento nosotros vamos a tomar conducta y decirle a la escuela qué es lo que tienen que hacer si el caso sospechoso tiene que hacer un aislamiento todos los alumnos en el caso de que sea una docente todos los alumnos tienen que estar cumpliendo un aislamiento domiciliario por ser contactos estrechos la conducta final se toma cuando llega el resultado del hisopado si el hisopado es positivo todos esos alumnos pasan a ser contactos estrechos por lo tanto tienen que cumplir 14 días si el hisopado es negativo instantáneamente todo el mundo vuelve a clases excepto excepto el docente o el niño que está enfermo porque está enfermo por lo tanto si no es coronavirus puede tener una influenza puede tener un rotavirus puede tener un adenovirus y por lo tanto puede contagiar cualquier enfermedad infecciosa al resto hasta que ese chico no se recupere no puede volver a clases o hasta que esa docente no se recupere no puede volver a clases pero el seguimiento siempre lo vamos a hacer nosotros nosotros y la casa de la cultura en el caso de que quede como un caso sospechoso de COVID de la misma manera por eso aprovechando todo esto esta es la herramienta si esa mamá o ese papá si cuyo nene comenzó con vómitos y fiebre lo que tiene que hacer es hacer el test si en la página automáticamente eso lo va a clasificar va a avisar a la escuela y nosotros no vamos a contactar con esa familia ya sea un docente o sea un o sea un niño o un niño no digamos porque hay un estudiante un alumno porque hay de distintas edades eso eso es importante esa es la herramienta la herramienta es que yo ya puedo avisar al sistema ya quedo registrado y el sistema me va a asistir por eso esto es registro y asistencia si yo no entro acá voy a quedar fuera de la asistencia y eso es lo que no queremos que los pacientes las familias queden sin asistencia si no hay más preguntas damos por culminada perdón quería volver a un tema que ya lo hemos hablado pero que este fin de semana tomó un poco más repercusión que es el tema del listado y de las vacunas no es cierto hubo algunos posteos que bueno pusieron mal a toda la comunidad no es cierto que nos pueden decir al respecto bueno mira lo primero que lo primero y probablemente lo único que vaya a decir es que digamos todo lo que es el listado de los vacunados en donde nosotros cargamos esa información tiene tiene un tiene una digamos una legislación de qué es lo que uno puede hacer o no puede hacer con esos datos tiene una legislación de seguridad y una legislación de confidencialidad de los datos que es lo que no permite que nosotros publiquemos ningún tipo de datos solamente el ministerio de salud las autoridades del ministerio de salud lo pueden hacer en en contextos específicos ¿sí? porque digamos es información privada de de las personas todo toda persona que maneja el CISA digamos es una persona por ejemplo si me preguntan a mí si yo manejo CISA no yo no manejo CISA ¿por qué? porque no tengo ni la capacitación no tengo usuario ni contraseña cada persona que maneja CISA como por ejemplo el laboratorio del hospital que carga datos el vacunatorio que carga los datos de vacunación digamos firma cuando le otorgan su número una responsabilidad de confidencialidad y no puede haber violación de eso así que no es algo que nosotros estemos pudiendo hacer y la verdad que también es duro que a uno le pidan hacer algo que no se puede y no poder dar respuesta a eso que se quiere hay una una vía todo aquel que que necesite esos datos tendrá que seguir la vía administrativa y legal que corresponda para obtener esos datos nosotros no lo no lo podemos hacer gracias gracias a a a a a a a Gracias.